Presentamos ahora el tercer caso. En este caso, las empresas que nos acompañan son Mercedes-Benz, ha venido Juan Mocoroa, él es el jefe de división de ingeniería de Mercedes-Benz y la startup que está trabajando con ellos, es una startup checa, se llama Neuron Soundware, estoy convencida de que no voy a decir bien el nombre de Tomás, él es Tomat Netherworld, algo así, no, no, bueno, él lo dirá mejor, seguro, él es CTO de Neuron Soundware. El ámbito en el que trabajan es la inteligencia artificial y el proyecto La aplicación de ultrasonidos a la detección de degeneración mecánica de muñecas de robots. Me dice, ¿no? Es que rica, es que ola, buenos días a todos, estoy encantado de una vez más de estar aquí compartiendo con vosotros las actividades que realizamos en el entorno del BIND, entendiendo que la colaboración con startups es una actividad estratégica de desarrollo tecnológico clave en nuestro grupo. De Mercedes, pues, creo que no hace falta presentar la empresa, quizás sí deciros un par de palabras en el entorno en el que colaboramos con startups y en concreto con el programa BIND. Nosotros, yo en concreto, represento a la fábrica de Vitoria, habitualmente Mercedes es más conocido por sus productos, por los vehículos, que también, que nuestros compañeros de diseño de producto buscan la excelencia, trabajan con startups, pero nosotros nos enfocamos en los procesos de fabricación, los procesos en el entorno habitual llamado operaciones. Velamos por la fábrica de Vitoria en el sentido de que podamos aplicar siempre, en todo momento, el mejor estado del arte en nuestros procesos de fabricación, buscando la mayor eficiencia, teniendo los mejores costes operativos, siendo atractivos. En los 65 años de historia de la fábrica es lo que hemos realizado y ahora, en el mundo actual, con la velocidad en que nos movemos, el trabajar con startups es clave. Hoy estamos con un caso de uso en el entorno del mantenimiento de los robots. Nos vamos al taller de chapa, para que os hagáis una idea, dentro de la fábrica tenemos diferentes talleres. El taller de chapa es uno de los más relevantes. Tenemos 600 robots trabajando a ritmo de ciclo entre 80 y 90 segundos, para que os hagáis una idea, haciendo todo tipo de actividades de soldadura, control, etc. Y al final, pues, tienen un desgaste. Un desgaste, hay unas zonas de los robots que les llamamos muñecas coloquialmente, que son unos motores eléctricos en el que gestionan el movimiento del robot, que con el desgaste y con el uso, pues, hay que cambiarlos. Entonces, la idea que tenemos, que es el desafío que le hemos dado a la empresa Neuron con Tomás, es cómo, a través de la evolución del sonido que se va generando cuando se va degradando el motor, podemos monitorizar y podemos predecir cuándo cambiar la muñeca. Ni muy tarde, porque entonces lo hacemos en producción y perdemos producción, ni muy pronto, porque entonces gastamos recursos. Es decir, lo que queremos es predecir y cambiarlo en el momento planificado por nosotros, lo más tarde posible, pero en un momento controlado, pues, un sábado a la tarde, un domingo donde no hay producción, lo podemos hacer sin problema y lo hacemos de una manera eficiente. Ese es el desafío. Aquí tenéis un pequeño dibujito de un robot de los 600 que tenemos en el taller de chapa y donde pone el número 5 y 6 son las zonas que llamamos muñecas. Ahora entenderéis por qué hablamos de muñeca, pero en realidad es un motor eléctrico. Sin más, le paso la palabra a Tomás que nos contará lo que hemos hecho. Buenos días a todos. Somos una compañía checa fundada en 2016 y desde entonces crecemos un poco. Ahora tenemos más que 20 expertos para ayudar a las compañías a prevenir los fallos. Ofrecemos los servicios en toda la Unión Europea de momento. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Entonces, nosotros usamos el sonido para identificar o predecir los fallos de las máquinas. Y no solo de las máquinas, también podemos hacer un análisis de los, digamos, un control de la calidad de los productos que salen de la línea de la producción porque se hace un análisis con oído. Eso se puede automatizar y mejorar también. Después de colectar los datos, aplicamos un machine learning para decir si algo está pasando o si se puede prevenir cualquier cosa. Lo hacemos en una forma, digamos, end-to-end servicio. Entonces, podemos presentarnos con el equipo, con los sensores, hasta una plataforma donde se pueden ver los resultados. Entonces, no se necesita una asistencia de IT de las compañías. Y, como siempre, empezamos con la captura de datos. También en Mercedes empezamos con la captura. Y tuvimos dos robots con cuatro tipos de muñecas. Entre ellos, cambiamos siempre una muñeca al robot primero, otra muñeca. Y así, recogimos más que 100 horas de los datos que después podemos usar para el análisis. Y después de colocar los datos, hacemos un análisis. Hay diferentes métodos para analizar y limpiar los datos. Aquí podemos ver una, por ejemplo, que también combinamos el video con el sonido porque el robot se mueve mucho. Entonces, hay que cortar el movimiento. Y cada movimiento produce un poco diferente sonido. Entonces, aquí podemos distinguir el sonido que viene directamente de la muñeca y ignorar, por ejemplo, los otros sonidos que no son necesarios para nuestro análisis. Pues aquí podemos ver el robot. Y abajo se puede ver el sonido que cortamos en diferentes movimientos del robot que se usan después para el análisis. Lo que veis abajo es un espectrogram de audio que usamos y lo metemos a nuestros algoritmos. Después de limpiar los datos y análisis, continuamos con la preparación del algoritmo. Y en ese momento vamos probando muchos modelos para saber cuál es el mejor. En ese caso es el modelo PSA. Y como podemos ver, si lo aplicamos a un robot con una muñeca, se puede distinguir bastante bien un tipo de muñeca. Sí, cada muñeca representa un diferente color. Pero cuando movemos a más robots, por ejemplo, aquí tenemos los dos robots con cuatro muñecas, y cuando los cambiamos, podemos ver que la situación no es tan fácil y es un poco más complicado distinguir cuál muñeca está bien, cuál está rota. Entonces vemos que el cuerpo del robot, el cuerpo afecta muchísimo los resultados. Y por eso necesitamos recoger muchos más datos para usar los modelos y métodos todavía más avanzados y distinguir cuál es cuál. Con el modelo actual alcanzamos como alrededor de 80% de la precisión. Y nosotros queremos continuar con muchísimos más datos y de los muchos robots para mejorarlo todavía. Y antes, eso vamos a concentrarlo ahora, pero antes de que paso el micrófono a Juan para que les explique un poco de los próximos pasos del proyecto, quiero dar las gracias a Mercedes y todo su equipo, porque hasta ahora fue una experiencia estupenda trabajar con ellos. Gracias. Gracias, Tomás. Por último, deciros que hemos trabajado con los sensores cableados, hemos cogido una serie de informaciones que os ha enseñado Tomás, hemos sacado una serie de conclusiones, hemos visto que deseamos coger más información, para coger más información, vemos muy interesante que los sensores sean inalámbricos, tenemos ya un equipo inalámbrico en chequeo, vamos a coger datos, vamos a trabajarlos y el objetivo es, con toda esa información que captemos con los sensores inalámbricos, pues retrabajar los modelos matemáticos. Y veremos dónde aterrizamos. Ahora, lo que sí os podemos decir a día de hoy, con total certeza, es que va a ser un éxito, el caso de uso va a ser un éxito y nos va a reportar un granito de arena bastante gordo en el aumento de la eficiencia en la gestión del mantenimiento preventivo del taller de chapa. Deciros por último, que nosotros creemos firmemente en la colaboración de dos partes. Una parte, la empresa, en este caso Mercedes, el conocedor del proceso de fabricación, que lo conocemos, el experto de procesos con sus conocimientos de dónde están los lugares donde se puede dar un salto tecnológico. Y el experto de la herramienta, esa combinación en el trabajo en equipo, lo mismo que estamos haciendo ahora con Tomás, es lo que nos da en éxito. Sin más, muchas gracias por vuestra atención. Encantado. ¡Gracias!